un saludo de la parte de la congregación del Bronx estoy aquí por la invitación de nuestro hermano agente primo a la vez mi madre que se encuentra presente que me ha traído a otro lugar me ha llamado que tenía que ir a la nación pero lo digo más que todo y vamos a la alabanza que el Señor un día nos enrolla en tu corazón para alabar y criticar al Señor porque dice que no pones a mi pie tu palabra en el hombre en el camino debemos de alabar y criticar porque verdadero es usted ese es el mandato que el Señor nos ha dado es decir que debemos de ir a las naciones a llevar el evangelio a criticar a todas las naciones que viene a ser abogado y que sea salvo el objetivo es que también reciban de parte del canal AMG Sanidad del Cielo de sus servidores también presta comparte con nuestro hermano que también nos puede encontrar en Youtube como Sanidad del Cielo estamos ahí alabando y criticando al Señor desde Nueva York que nos ha dado el Señor la oportunidad de estar ahí alabando y llevando el mensaje en la palabra del Señor a través de la televisión que es Nueva York así que un pedacito de Nicaragua está allá en Nueva York el mando de un genio que está dando a todos los cristianos de mi tierra y cada vez que algo digo reciban un saludo desde Nicaragua reciban un saludo y nos llaman en vivo se gozan las almas identificando la patencia que el Señor hace en Nueva York y de su porqué en realidad el Señor guarda lo suyo aleluya que mi alma está en mi cielo a eso El Señor es el Padre de ti. Dios es tu, a todos ustedes, como el hombre vive. Abaja en mi cielo, pero tú, amado a mi, lo grande es nuestro Dios. Es todo el mar contra ti Tu Señor me presiste a mis sueños Tu Señor me presiste a mis sueños Tu Señor me presiste a mis sueños Tú me enseñaste a amar, tú me enseñaste a amar, no me enseñaste a amar, tú 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 me enseñaste a amar, Aleluya, grito a Dios. ¡Si eres tú! ¡Aleluya! 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 Tenemos por la próxima alabanza. Aquí vengo, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Ahora los grabané, conocen prima. Verdad! Mi propio prima me está factando. Aleluya! Se me dijo que está traicionando, por que estamos a la parte difícil del dolor del Señor, ¿por que vamos a decir? Aquí vengo, Señor. Amén alabando a patarla. Vamos, blanam Gods! Toda hora de grabar la victoria, el hombre del cerebro Aunque pruebas estén, regaló todo el tiempo Sin paro de rocas, una de las imprensas, es una de mis hijos ¿Quién más podía tocarte, ni una de mis heridas? Si tú eres Dios santo, no sé tu hermosa Y tu sangre preciosa, entreme de la tierra Mi alma está sedienta, perdóname Señor Mi alma está sedienta, perdóname Señor ¿Quién más podía tocarte, ni una de mis heridas? Si tú eres Dios santo, no sé tu hermosa Y tu sangre preciosa, entreme de la tierra Mi alma está sedienta, perdóname Señor Mi alma está sedienta, perdóname Señor Mi alma está defendiendo, LA Aquí vengo, Señor, a postrarme a tu alma, aquí va la hora de clavar la victoria, en nombre del Señor, aunque no y más estén, rey loco, Señor. Si tu alma me logra, con la tristeza, es tu gran bendición, que no puedo soltarme y curar mis heridas. Si todo Dios amado, con el cual poder, y tu sangre preciosa, estremece en la tierra, y ya no es la sedienta, en nombre del Señor, y ya no es la sedienta, en nombre del Señor. Recibo un abrazo de mi esposa Marisa y Carlos Lindo Jr., y de mi niño Jordán Lindo, y uno de sus 18 años, también se llama Michael, reciban un saludo bien cariñoso. Amén. Señoría Dios. Este es un álbum que se llama el samba. Por mucho que la hacha no viene, siempre me coma la hacha. Tenemos que ser los cristianos, por mucho que seamos heridos y recuperados, tenemos que seguir formando a aquellos a quienes nos agreden, a aquellos a quienes nos quieren. Tenemos que seguir siendo verdaderamente como nuestro amado Jesús, que le dieron de golpes, y siguió siempre amando a su prójimo, siguió siempre en el puente arriba, llevando la cruz para poder salvarnos a ti y a mi. Y es por eso que estamos aquí en esta tarde, en esta noche preciosa, esta tarde preciosa, perdón, la mañana. Porque verdaderamente nos vemos que a los otros vino y a los otros no recibieron. ¡Aleluya! Para recibirlo a Dios porque está de ser hirmo de Dios. ¡Aleluya! 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 Lo que nos vencamos y que tan cerca de él es la heredad de mi amor Lo que nos vencamos y que tan cerca de él es la heredad de mi amor El salvador, el salvador, el asiento del suelo El salvador, no sé otro rengo, limitar los alos contra los altos El salvador, no sé otro rengo, limitar los alos contra los altos La discípula en el amor de Jesucristo, que a través de tu verdad Dios en ti No sea de camino a comer salva por el sur, que aún recorra el arte que no es No sea de camino a comer salva por el sur, que a través de tu verdad Dios No sea de camino a comer salva por el sur, que a través de tu verdad Dios No sé de camino a comer salva por el sur, que a través de tu verdad Dios No sea de camino a comer salva por el sur, que a través de tu verdad Dios No sé de camino a comer salva por el sur, que a través de tu verdad Dios Y le damos gracias, estamos perfectos directamente, pero seguimos alabando y alificando al Señor Amén 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 Llamá a los hermanos. Hoy, Wil, ¿vení? Wilberto, vení. Un saludo a los hermanos allá en Nueva York. Queremos que les manden un saludo porque ellos van a mirar este video. Vieron ahorita la intervención del hermano Carlos Lindo, que es miembro de la iglesia allá o líder. ¿Verdad? Y entonces queremos que les manden un saludo. Un saludo a la iglesia. Un saludo. Un saludo. Un saludo a los hermanos Carlos Lindo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Los especiales que lo dicen Son dos especiales En la Biblia Bueno, después del amor ¿Verdad? ¿Qué estos son los especiales? Después de... Vamos a dejarlo en un momento